Eh, que show, que andan haciendo, si me escuchan, hola a todos los que están uniendo Me escuchan, si me escuchan bien, necesitas saber si me escuchan bien en este momento Uy, uy, uy Ay, es que la verdad voy a grabar el chismero ahorita Y es todo un proceso llegar a el maquillaje de las Natashas Hola Omar Prado, Gabri, Dayana, Vigail, que show Nada, esto va a ser muy aburrido, no vamos a chendiar ni nada Bueno, sí, ¿no? Sí, mucho chendiamos Pero realmente me voy a maquillar de las Natashas Este, ay, ya sé que lo estoy bien, bien abandonado Soy de lo peor Pero bueno, veamos el lado bueno He estado grabando muchos videos, que pueden poner mi Facebook, YouTube Entonces, infieles, ¿no? Que eso es muy importante Creo que muchos ya estamos felices De que haya salido de nuevo Y ya sé que tener mucho tiempo Diciéndome qué onda Paula Clavijo Mariel, Brilov, Chia, Lisieros Janer ¿Qué show, qué show? ¿Qué estás haciendo? Estás todo chorreado, ni vengas Tú estás todo... No, tú estás todo chorreado Tú me estás chorreando Yo me comí chocolate Y yo comí toda la... Ya llegué a invadirme Bueno Me voy a maquillar de las Natashas Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Las Natashas Se llena de brillos Yo tampoco soy la mejor maquilladora del mundo, ¿verdad? Y la pista suena y el ladito... ¿Sí me escuchan? Todo la quiere, pero la nena es tiki Su gente sabe su triquita Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Hoy me voy a poner un beso Que es como colores y blanco Listo, agarró COVID Desde Argentina Nos... Ay, ya se me fue Nos pregunta Paez Graham Afortunadamente, no No sé... No sé... Digo... Obviamente he tenido todas las medidas Pero ustedes saben que sí he tenido que salir Y obviamente, pues, he salido a grabar infieles, ¿no? O sea, la única razón por la que yo no estaba saliendo infieles Era justo porque dije, pues, hay que resguardarnos Pero sí llega el momento en que uno dice Tengo que trabajar, ¿verdad? Miren, ya se me está saliendo la Natasha ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta? Pero no, afortunadamente, gracias a Dios, ¿no? Y, bueno, conozco mucha gente que sí, lo siento mucho Ojalá que todos se puedan recuperar Los que se encuentran así en este momento Y, bueno, como todo, pues, claro que hemos tenido por ahí Pérdidas de personas, ¿no? Que las vamos a llevar a nuestro corazón Estamos pasando una etapa De la historia, ¿no? O sea, es muy increíble todo lo que se ha vivido Miren, ya me estoy poniendo triste Ya, no, no La Natasha no puede ser triste La Natasha tiene que ser muy feliz Ah, bueno Y la razón por la que los tenía abandonados es No, no es cierto Ella, vi que me han estado preguntando Por la noticia que nunca se las di Ya sé, soy un fraude Es que, ¿saben qué? Hay noticias que de repente Tienen que esperar Tienen que esperar un poco más Solo que estaba yo en ese momento muy emocionada Y, ajá Y, o sea, ajá Lisbeth siendo Lisbeth toda impulsiva Toda loca Pero bueno Que cuéntenme un chisme A ver Que me estoy... Ah, Cacibi Si andas por aquí todavía ¿Qué tal? Te mando un besote hermoso Hasta Tijuana Extraño mucho a Tijuana A las niñas Los quiero Yané Walter Cruz Brittany Yair Jackie Muchas cuentas como de mi nombre Y de repente parece raro estar leyendo un montón de Lisbeth Rodríguez Y luego fans, spy Ya sabes Como Damaris Lali Ropler Ana Eliana Sol Ay, no Soy pésima maquillando Bueno La realidad La realidad es que sí trabajé un tiempo Maquillando Pero Pues bueno También en que no ha trabajado Lisbeth No me ha trabajado en mil cosas Miren, ya me estaba poniendo otra sombra de otro color Me pongo muy nerviosa con ustedes aquí viéndome Siento que van a criticar hasta el más mínimo detalle Esa verdad Chofa Afortunadamente Aquí en mi perfil no dice que soy Maquillista ni nada parecido Pero luego también pasa Yo sí las maquillaba bien en ese momento Yo no sé si a alguien de aquí le ha pasado que una vez alguien los maquilla Y que Y que no te gusta Y es como Ay, no manches ¿Cómo hacen? ¿Cómo reaccionan ustedes En esos casos? O sea, suponiendo que No sé Fueron a la estética Y pues fueron a que las maquillen Y es el día del evento O tu boda O tu BB shower No sé Y de repente Sí Ay, no, no, no Luego también pasa que A las mujeres nos gusta un tipo de maquillaje Y es como ¡Wow! Esto es increíble Y luego los hombres son así como de ¡Wey! Pareces payaso Me ha pasado porque Digo Me llevo mucho con mis amigos Entonces Puede ser ¿Les ha pasado o no? Que tengamos gustos diferentes ¿Creen? Aquí estoy haciendo un desastre Realmente siempre Como que Me dejo improvisar mucho No sé qué Colores agregar O ya saben Ah, eso sí Yo tengo que tener el reggaetón El perro hasta el piso Ay, no Porque si no Como que yo que sin música No funciono Como que Sí, no No la doy No la doy Cuando tú quieras Vuelve Y bueno Ustedes saben que Realmente El ro... Aguas con los anuncios de Sporio Y bueno Ese Ese anuncio no es Pero no sé si ustedes Han escuchado Uno Que Mira esa Suena interesante Escucha todos los capítulos de Sonia Ah, sí Que es una mujer y está diciendo algo Pero su voz se escucha medio cachonda ¿No? Que dice Hola Gracias por escuchar Spotify No, en serio Gracias Ese Yo no sé O sea Dos anuncios seguidos Se les pasaron ¿Qué? ¿Pongo? No Iba por el busito en mi teléfono ¿Cómo adelanto esto? No se adelanta, ¿verdad? No, no le importa Bueno Pero si uno Si uno está bien cachonda Ah, bueno, sí Entonces la clave Y la Natasha Si lo que le das así como Natasha Es La brillantina ¿No? Ya saben que Le pongo un montón Un montón de diamantes O no sé O no sé Cómo les digan Si en el Ah, ya empecé el regatón de nuevo Uh Me volvió el mal cuerpo ya Este Ustedes ¿Cómo le dicen Al glitter? Porque cada quien De repente Estoy hablando con amigas De otra parte Y me dicen cosas Que yo no entiendo Entonces yo quiero saber Si ustedes Si entienden Todo lo que les digo ¿O no les pasa Que se apropian De frases Así como Que no son De nuestra cultura Pues O de nuestra ciudad O charala Y de repente Ya las dices De tanto que lo escuchas O no sé O lo sientes ¿No? Como que Te nacen Y recomiendenme Canciones Así que te hagan Que te hagan mover el bote Realmente yo tenía que grabar Hace Un ratote Entonces Yo creo que si Eden y Lissede Entran de repente A esto Si no es que Ya entran Se van a quedar con cara De ¿Qué? Se puso a hacer un en vivo Ahorita Ay Soy de lo peor Soy de lo peor De verdad que sí Pero bueno Un poco de rímel Para que Si vean la mirada Muy intensa Muy profunda Porque luego Cuando no me pongo Me dicen así Que parezco Ah no Que si estoy bien Que qué me pasó Que cuente mis problemas Y toda la cosa Y yo de como que ¿Por qué me está diciendo eso? Pero bueno Vamos a ver ¿Quién más anda por aquí? Saludos desde Ecuador Mi hermosa dama Dice Segundo ¿Qué tal? Te mando un besote Un abrazo Melanie Alexandra Fernanda Anita Getsemani O Getsemani No sé ¿Cómo se dice? Casibi De nuevo aquí está Si sigue LD Me comentó A ver ¿Qué dice? Ándale Ya que lleguen las natachas Ya Ya se me está saliendo Luego ¿Saben qué me pasa? Saludos desde Irapuato Dice Alevaners ¿Qué tal? Un besote Un abrazo Ya se te extrañaba Dice Yadira Ya sé Lo siento Te amo Liz XG Andrea Aleja Emily De Monterrey Que voy a Eres Liz Sergio Yáñez Un besote Yo no soy una novia Que se pidió a Yáñez Hermosa ¿Estás viendo esto? Te amo Sorry De Monterrey Ay bueno Yo sí ya Dari Dice Eres muy hermosa Nunca No sé O nunca eres hermosa O qué era Hermosa como siempre Con esa sonrisa De Cio Belis Ay ya Ya me voy a poner a maquillarme Porque Me van a estar Mira que ya está listo El Céline Ay ahí voy Es que ¿Saben qué? Luego también Es bien difícil Este Ya me voy a poner A Sí A curarme Ok Lo fundamental Es El rosa O sea Mi ceja Así de que Rosa Literal Seguramente Debe haber Otras Maneras De hacerlo Pero bueno A mí me funciona Así Obviamente Si es como que Sus tres pasadas Desmaquillante O por ejemplo O sea Si te vas a meter A bañar Pues mejor Soy Como que Si me hace falta Tomarme Como que Un cursillo Para la ceja La neta Porque Como que No digo por esto Esto es el efecto De Natacha Si así va Pero Así en la vida Real Pues No en el mundo Color rosa De Natacha La boca La boca siento Que sí la doy La neta Y he notado también Que a mucha gente No se le da Incluso Que sean maquillistas Y gente así Como de que No yo nunca había Pintar rabias O no se los pintan Porque dicen No es que si yo Me los pinto A un caos Ok Entonces Como les decía Esta es una parte Súper intenso Ok Me voy a poner ¿Qué cosa es? Ok La naranjilla La diamantina Ahí está ¿No? Y la neta A mí A mí Sí me gusta Como que usar Los dedos Siento que Son Como que Se adhiere mejor ¿No? Que con una brocha La ceja Sí me la pongo Con una brocha La diamantina Porque Luego también El ojo Como que El ojo El dedo Puede estar más Grueso Que la ceja ¿No? Entonces Bueno Por ejemplo Ahorita voy a poner Verde Ay ¿Cuál verde Está mejor? Bueno Vean Amo Amo Así que Los brillos Ah No las enseñé ¿Verdad? La gente Enseña las paletas Esta Fue la de los colores Te pasaste Lanza O sea Se dan cuenta ¿Se dan cuenta Que yo siempre La vergüenza Bueno en realidad Nunca lo estoy mostrando ¿No? Tal vez Por eso Me quedaría caer Estafa rotunda Oigan Yo no sé si ya se subió O se va a subir hoy Deseo Es así Ay no Y ya la cae Bueno Hoy se va a subir Un semana inglesa Con Celia Y la neta Está Bomba Es que aquí Me dio la Me dio la Embarre Una cosilla Bueno Bueno Digo La verdad es que También con la Natasha Soy muy permisiva ¿Verdad? Amarillo Esta Todo es diamantina Es que Así Brilla la Natasha Amigos Así Entonces les decía Que me recomiendan Unas canciones De reggaetón Así Para ponerme Bien intensa No Ando viendo Ando viendo Cómo voy a festejar El El 14 Ustedes ¿Qué tienen pensado? Llenarle de rosas El cuarto No No sé No sé Ah Y luego Bueno Olvídese Entonces Brillas 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 Igual Y esta parte Tampoco se nota Tanto Porque ya saben Que Luego La Natasha Se pone Se pone Unas Unas A ver Espero Necesito No No tenía las wipes En las manos Estoy hablando muy bajito Si me escuchan Déjame ver Déjame ver la paleta De colores De tus sombras Ya Eso creo que ya lo mostré ¿No? O no se vio bien Ok ¿Sí? No Ay Me pone nerviosa ¿Qué es eso? ¿Otro anuncio? ¿De Spotify? Dije Ay No sé Ni siquiera en YouTube En YouTube También se me estoy Viendo los Anuncios Es horrible ¿Verdad? ¿Quién va a subir aquí? ¿De aquí? Los anuncios de YouTube ¿Verdad? No es cierto YouTube está haciendo eso Te amo YouTube Tú sabes que Ni el caso Ok Vamos a ver Ahí está Con un guapo De todas maneras O sea Ahorita Me voy a poner otra capa De maquillaje Porque La tachas ¿No? Y baja Ay Inmenza Obviamente La diamentina Si es un rollo Que Te invade ¿No? Entonces Bueno Ah sí Ay Bueno Ya se me secó un poco La capa de ¿Dónde lo dejé? Oh my god ¿Dónde dejé el rosa? Yo lo tenía ahorita ¿Verdad? Ay Fracaso De Dios A ver No manches Pues Si no me he movido A ver Fui para acá Y luego O sea Bueno y animado Bueno y animado Lo que Lo que me agarre Porque la verdad Sí No lo voy a venir Ni modo ¿Brillantina? No, debería ser Pero yo A ver A lo mejor Si me pongo De esto De esto se pone ¿Veo así o no? O no No sé Ay no sé Qué estoy haciendo Fracaso rotundo Entonces mándenme Mándenme Ideas De qué puedo hacer Con el Esteban el 14 Y la neta Me encanta El efecto Que se le da O sea Literal Yo podría Usar Diamantina En los labios Toda la vida Es que me encantan Ahorita no tengo tantos Pero ¿Verdad que son increíbles o no? Ay no sé Yo los amo Obviamente sí Por ejemplo Te quieres poner un rosa Y usas como Ya saben Los oscuros Como al contorno En la linecita Y más claros Al centro Aunque sea Diamantina También O sea Da el efecto Caca de Colágeno ¿No? Por ejemplo Lo sabía No lo hice ahorita Desde el principio Pero ahorita Me estoy poniendo más Claro adentro Ahí está Aquí me voy a apacedar Bueno En fin Entonces Ya me voy a curar Lo siento A ver ¿No tienen Alguna pregunta? Liz Me saludas Me llamo Silvia Te mando un besote Y un abrazo Saludos de Monterrey De nuevo La Kitty Es buena para bailar Ir a la amiga ¿Qué haces? 15 La de Samayra Ok Besos a la mamá Casi Suegra La quiero mucho La extraño Suegra No me atrevesuras Hijo No es lo que crees Yo estaba Ahora ¿Qué te alocó? ¿Qué vas a hacer? Me voy a decir Vete aquí Es bien vivo Ya Es que él siempre me roba la pantalla Hijo Ya Voy a trabajar Hijo Ya ¿Me estás arremiando? No Ah Yo pensé Ah Ah A ver Ven porque estás todo chorreado ¿Qué comiste? Chocolate Chocolate Obrele Y luego ni siquiera te estás peinado Hijo Ya te llevé de diamantina el cabello Hoy se ve bien padre Mira Brillas Hijo ¿Verdad? Bien chido La verdad Yo lo quisiera tener como tú ¿Qué estás haciendo? Hijo Ella Díjate Bien Bien Yo Díjame ¿Te pongo la de coco? Porque es una adicción la de coco ¿Te pongo la de coco hijo? Sí Me pongo la de coco En mi cama O mi papá En la de oro Ya Déjame en paz De mi alma Ya Te vas a caer Hijo Ay no puede ser Creo que voy a tener que dejar este en vivo amigos porque Oye ¿Te pongo coco? Ay ¿Sí? Ajá Ok Vamos a poner coco Yo quiero que me veas Ok Ay Acá está Ok Lo siento por ese Sol Demi Ven pues Coco es una adicción Y hasta canta la canción Miren aquí está La ropa que se va a poner hoy la Natasha Obviamente La Natasha es O sea Blanco y negro combina con blanco y negro ¿No? No se puede poner cuándo se me pasó Entonces A ver esto mamí Por favor Ay Por ello va a empezar Ay no me presiones Soy capitán La voy a acumular para que se vea muy linda amor Tírense la basura por favor hijo Eh mi olla Ok Ok Entonces Delineador No más travesuras Damian Bueno Oigan ustedes saben por qué Es que me cuenta que En dos teles no se puede poner O sea no me aparece como la aplicación de Disney Plus Y ya intenté que actualizarlo y así Pero O sea más bien descargarlo como la aplicación Pero no No funciona Alguien sabe por qué pasa eso O ya hay planos de que ya están bien mejas O sea aún así Yo tuve mucho tiempo sin tele Y obviamente la primera que tuve Ya tenía que ¿Cuántos? Como veintidós Entonces Puede que sí sea un poco vieja No sé No sé cuánto sea la vida de De una televisión ¿Ustedes sí? Y claro Supongo que unas marcas deben ser Mejor que otras también ¿No? Quédate Este pegamento Es top Pero ¿saben qué? No sé dónde conseguirlo aquí En México O sea Este creo que ya Ya se me está haciendo viejo O ya se me va a acabar Pero Son buenísimos Te operan muy bien Duran mucho No hay nada No tiene más ¿Alguien sabe? ¿Dónde compran ustedes sus Sus maquillajes? Eso sería interesante Porque luego también Ahorita no sé si hay como Algunas tiendas que lleven a domicilio ¿O qué? ¿No? O sea ¿Cómo le están haciendo? Me voy a ponerle a testar Es que acá está el espejo Que no se ve lo en grande Y todos mis mares Ah, porque todavía tengo cajas Que no Que no abro Por si Por si no sabían Hola ¿Qué haces? ¿Ya se me va a saludar? Mira, estoy con mis amigos Mira, tengo un marido Qué bonito Mi amor ¿Qué se siente que ya vamos a Cumplir No sé cuánto? Quisieron saber cuánto ¿Cuándo? Hay que hacer un video, Mari Ok ¿Qué opinas? Sí, está bien ¿Jalo? Un video así Preguntas de nuestra relación Es más, bueno Confesando todo ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Podemos hacer un envío mañana? Mañana vamos a hacer maletas Oh Dux No les iba a decir nada Pero bueno La cosa es Que Que sí Pongan sus preguntas Mándenme mensaje Alistán, también Mándale mensaje Porque luego Me dejó toda la responsabilidad De a mí También el que se entere Lo que quieren saber Porque luego Dice Ay, esas preguntas Tú las pones Ajá ¿Qué es que yo Pongan sus mensajes? Es bien raro Vamos a utilizar Instagram, amigos Oye, amor Estábamos hablando De la voz cachonda De la del anuncio De Spotify ¿Te parece que esa voz Es cachonda? No ¿No? Te parece lo mismo Pero no se me hace Que esté cachonda ¿Por qué? No sé Gracias por escuchar Spotify No, de verdad Pudiste haber escuchado La radio ¿Esa? Sí tienes, claro Ajá Ay, no sé Yo siento No Oye A la madre Siempre le invoco Acer Vi Otra vez empezó Acer que hablé de ella Apareció Y hoy de nuevo Pero bueno Oye Mande Eh Yo vi que Enos la tenía abajo La subió Pero no sé dónde En su cuarto Iré embolsada Supongo No Déjame ti Ajá Y bueno Llegó el momento De la adorada Cejilla, ¿verdad? Porque la ceja También es otro show Ya ven que la Natasha Es medio Peligro roja ¿Esa canción No la había escuchado? Ahora sí Me tardé mucho Por echar la chorcha Y obviamente Cuando recién te aplicas El El labial que perdí Que en teoría Tengo que tener Varios de ese color Porque pues digo que Que Neta así lo perdí No puede ser Sí salí Fui a poner coco, ¿no? O no sé si eso fue antes O después Ok Ok Ahorita es un caos Ponerme la peluca Porque como se dan cuenta Tengo Un montón de Trenzas Entonces Sí la verdad Es que cada vez Se me está complicando más Yo creo que Yo creo que ya Me las voy a quitar Me gustaría que me dijeran Si quieren Como Un video De cambio de look De lo que me voy a hacer O si no Pues Fuck it Solo digan No sé Como que está fallando Mi señal Pero bueno Yo ya estoy Por terminar Aquí Me tengo que Cambiar Ya me regalas Pues está ¿Qué me falta? Bueno sí Como el otro El otro Me pasó De De maquillaje Ay niño ¿Que te ayudo o qué? ¿Eh? ¿Qué? El pelo El pelo Te asustaste Me trajo Lisette Con engaños ¿Qué te dijo? Me dijo Oye yo no puedo salir En el en vivo Porque no estoy maquillada Porque soy estrella De la televisión O porque luego Así sigue afuera ¿Qué le ayudo? Que me cobra Que me cobra Que me cobra Ven Órale Ven Órale Ven por acá No la hemos presentado En vivo Ay pero sí Se ve bien bonita Ven para acá Ven para acá O va a ir para allá El teléfono Si no vienes Le voy a hacer una cuenta A Iván A Iván Y yo la voy a controlar Y la voy a hacer famosa Está encantada De chismosa Mira viene Quiere estar en el en vivo Ven Ven Que te conozcan los amigos Mi amor Ay la escucha más Mucha del mundo Mira Allá mira Preciosa Mira la bebecita Está aquí en el en vivo Ay la carita que le hace lera Mi bebecita Bebelín Hola Hola A ver Pebecitos Bueno Dale No pero eso está Ay que lo ha dado tu pie Tú te la manca La tita la fue Yo no fui Fue tete Te queremos Al pelazo Ay Pero sabes que Creo que me voy a tener Que cambiar mi mano Porque si no Ah ok Porque si no Porque si no Va a valer todo Que si no Y ahorita me estaba fallando La señora Ey pregúntenle a Eden ¿Qué se te ocurre hacer Para el 14 de febrero de Eden? Voy a rezar a Eden Voy a rezar Si no tiene el novio O novio Novio o novia Una cena conmigo Cuánto premio Es divertido A ver vamos a rifar ¿Qué podemos rifar? Una noche Una noche Puedo cocinar puros hot cakes O unos huevos A mi los hot cakes Nunca en mi vida Me han quedado A ver comenten A quien Si les salen los hot cakes Pero buenos Así como para que Trabajen en un restaurante Chido Hoy Los que Los que hice hoy Los que hizo Eros Hoy Los hice yo ¿Si te contó? Pues No No Fíjate Él sí Él sí Hizo la masa Y obviamente Pues yo La hecha a la estufa ¿Verdad? Porque ni modo Que lo echar a él Sí Hicimos hot cakes hoy Sí me dijo Que lo acompañe De hecho Por ahí Tengo unas fotos Bien padres Que les voy a estar Compartiendo De la Eden Así Súper Papá ¿De qué? ¿Yo cuáles fotos? Esas no ¿Eh? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Ay No puede ser Ey Mira Mira mis Ay Te los voy a enseñar a todos Ay Yo no sé Tú Obvio Tú sí conoces Este Este anuncio ¿No? Ah En nuestros tiempos Nos divertíamos Con los anuncios Si te ofreces drogas Te van a decir Que se siente Mi padre Que te vas a reír No es cierto No hagas caso No es cierto Y eran estos parecidos Estos peri Y el comercial Ya sé Y sabes qué Tú No estabas Vivo No viste Donde ¿Cómo se llama? Es que sí entré Pero me salí Que no te importo ¿Verdad? Estábamos viendo Los chismes de hoy Los chismes de chimerío Los chismes de chimerío No, amigos Bueno, entonces me cambio Y me voy a hacer la pelucaza Oigan Pues se me hace que Los dejo O O me esperan aquí O me A ver Espérate ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me acuerdo? A las mallas De a poquito Toque la música Sea a tu oído Ea 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 Hola Ahí está Pónganse a ver A ver Coco En lo que Ay, es mi hija Es mi cabrón No, es mi cabrón No, es mi cabrón Dale, está bien Mi teléfono, por favor ¿Qué pasa? Dice Me voy a... 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 No sé qué, no sé quién hizo No, aquí, aquí sigue Puso el filtro Qué feo me veo A ver Exacto Suelta, Demián Estás portando bien mal ¿Eh? Onde está las vocaciones Entonces, cálmate, Demián Por favor Todo el mundo te está Escuchando aquí, ¿eh? Tú Todo lo que andas haciendo Sí, esto va a... O sea, lo va a ver tu novia Va a ser lo primero Te va a enseñar Cuando venía a la casa Ok, ¿te gusta? Ah, huevo La Natasha, la Natasha La Natasha, la Natasha La Natasha, la Natasha La Natasha, la Natasha de otra vez de morado. Vamos a ver. Es que, por ejemplo, a ver, creo que había... Ah, ya sé. Una cosa... O sea, literal, está tan grande que apenas con... con malla así de... Es que no es para eso, pues. Mi cuerpo comiendo queso como en lo viejo tiempo eso Oh, qué fraude. Ok. Es que siempre es distinto. No creo que ya tengo una fórmula porque neta neta, sí. Tiene su show. Ah, tal vez una cola primero y esto, pues. Ah, porque luego también hasta la Natasha tuvo que tener cambio de look. Se dieron cuenta que ya está más corto el cabello. como en lo viejo tiempo que rico sería que eso como en lo viejo tiempo que rico sería que eso que es porque la vida es con la otra amiga creo que ahora sí como los botones como los botones como los botones como los botones Es de avatar, güey. A ver, ayúdame a jalarlo abajo, por favor. Que se escriben esta vaina. Uh. Necesitaba yo un hombre. Un jalón. Pues esto no importa eso ni sobre. Oye, y si ah, no me lo metí. Y si hacemos un 24 horas si no, no voy a ser asoja. Ah, wow. A ver. Es pasados. Bueno, eso sí con qué probabilidad es porque en el esposo es muy difícil. ¡Ah! ¡Qué mocoso! ¡Vuela! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Mira, lo hacen vivo. Esto lo va a ver tu novia. Otra vez más. Están como no listos los TikToks o los videitos de los niños que agarran y que corren con el celular. ¡Vamos! ¿Están bien? Me andaba cayendo. Tenían, ya. Cuéntate bien, por favor. ¡Ya! A ver, escúchame. Escúchame. ¿Te quieres despedir de tu hija? Te lo voy a quitar una semana. Bueno, ya estás advertido, Tenían. ¿Una más? ¡No! Una más. Por favor, no. Entonces, contrólate, Tenían. ¡Por Dios! ¿Soy chubato o qué soy? ¡A la bestia! ¡Y conmigo! ¡Comba, cumba, cumba, cumba! ¡Ya me he chorado! Llévatelo, pues. Ya, Tenían, por favor, contrólate. ¡No! 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 ¡Contrólate! Cuando yo era chiquita, mis amigas me regalaban pulceras, mi hermano los agarraba y primero, cuando estaba más chiquito, le reventaba. Cuando creció, se lo regalaba a otras niñas. O sea, que la pulsera de él lo he visto también, ¿sabes? Por siempre. Y el otro sí, me lo regalaba así. Un coso. ¿Estás viendo esto, Andy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los recuerdos de la... del pasado. De la infancia. De la infancia. Entonces, bueno, son muchas pulseras, muchas... Me hace falta de que no sé dónde está. Es perdiño, creo. Pero, maldita, toda fue tu culpa, me saliste, hijo de puta. No sabía que era astuta. A ver, ¿qué pedo? No sabía que eras astuta, o sea, que anduvo con ella porque pensó que era tonta, o qué, no entiendo, no hizo parte. Pues, si había sido media... ¿No sabía que eras astuta? O sea, ¿qué? ¿Qué pedo? Esto, primero. ¿Y otras pelotas? Yo creo que adelante porque ya no... Yo creo que... No, sí, bájamela. Bájamela, 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 bájamela. Yo no... Ok, tú estás ahí, entonces... ¡Ah! ¡Fraud! Ay, no, es que sí su... A ver. ¿Qué te pones los peinitos? No, no. A ver, a ver, a ver, sí, un segundo, para que se meta toda esta bola. Ay. Hola, viste, vean, lo está quedando. ¿Qué hago? Es que... Ya sé, ya sé que voy a hacer. Si es que funciona como si tuvieras un... Sí, como una banda, ¿no? Parece que me hice así. Ok, pero a ver, entonces... Voy a poner un colorcito. Tengo una negra. Esta parte, no está más grande. Amorita. Tú sí lo ves. Me saliste con puta. Así. Parezco bien... Hippie, ¿no? Parece que tienes una cabezota. Ahora sí que yo estaba ahí tratando ponérmela. Digo, me voy a poner bien pacifista. ¿Sabes que me voy a poner allí, bien ambientada, haciendo la meditación y todo? La cosa, la verdad. Es que ya, 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 está completa la ventaja, ya, ya, ya. Pero es que sí, bueno, es que a ver, es que debe de haber otra forma de que no me vaya a ver yo tan... tan hipisosa. O vas a meter una vez y mi trapo este de prisa. No, ¿verdad? De la prisa esa. O pórtela así nada más para abajo. ¿Sabes? O sea, pásate el cabello y que quede para abajo como bandita de ejercicio. Por eso, mano, pero a ver, o sea, ahí está. ¿Verdad? O, o dices más, pero es que me vaya a dar miedo, que se me caiga, que se me vaya a salir. Es que sí, eso te ayuda también para, pues, afianzar. Pues eso creo, estoy 18. Mira, solo que me pusiera hasta abajo, no, pero puse... piensa. Es puro pensón del día, soy un padre. No manches, no manches. Oye, tía, la necesidad de tu actitud que te digas bien con la actitud, pues no, ¿verdad? Entonces, yo lo que andaba pensando es de que mejor a yo grabar así descalza. ¿Estás? Pues de todos modos a mí salen las piezas de la noche. Mira, pero se me andan saliendo los chicharrones. Descalza y... Mira, no me vayan a desmonetizar el... En el live. No, chale. No, pues es que así voy a grabar, carmelito, o sea, si me desmonetizan, me voy a desmonetizando. Oye, yo el otro día estaba haciendo un en vivo en Instagram y que Instagram me lo tumba, que porque estaba poniendo música que tenía copyright, y tú mira, ahí tienes como dos horas haciendo el en vivo. Tú tienes un en vivo donde me encontró, sí. Mira, mijo, es de que... No sé, no sé por qué va a ir bastante. Es que hay niveles. Hay niveles. Hasta en Mario Bros hay niveles. No sé si anduvieron viendo los chismes que se pusieron bien. Dale, eso te iba yo a decir que te hacía falta un colorito. pero yo creo que mejor el rosita es el transparente, ¿no? Hay tantas cosas que voltees, y tú dices, el rosita es el transparente y no sé para dónde voltear. Yo les voy a decir a ustedes, ¿verdad? Tiene que ir a ponte el rosita transparente, ¿verdad? Entonces uno va y busca el rosita transparente. Ahora sienten que ustedes tienen que decirme el rosita transparente a la una, el rosita transparente a las dos, o el rosita transparente a las tres. Pues no, el rosita transparente. Pues este es el rosita transparente. Mira, mira la cara. ¿No es rosita transparente? Pero es claro que sí va a ir a ser rosita transparente. Mira, este video es patrocinado. Bye, bye. Ay, no. Estamos tan patrocinados que esa es la cura, que todo está patrocinado. Hice un detrás de una sesión de fotos. Y luego, y se ve claramente. Mira, ¿sí o no? Y aparecen todas esas pajas que son para que vaya yo a bajar de peso, ¿verdad? Ay, yo me iba a quitar el de verde. Ah, bueno, es que mira, yo opino que... ¿Y se lo pones por fuera el de verde? Se me va a salir el perreador. Este perreador que se me está contajando, que se me está cachondeando, ¿verdad? Que me sale, que me pino y que me voy a... Mira, es que ya se quedó ahora sí de que bien atorado. Chau, les dice que me nota nomás no ando dando una. A ver, ¿verdad? Acá te decía, ¿qué? Mira, ya bien que no quedaba. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es de que se ve mejor el teo que se ve mejor el otro? ¿O de que tú cómo andas ya, carnalito? El hello, de hoy. El hello. Pero, directo me lo pongo atrás, porque... Mira, ¡Dónde acá! Pero tengo mis límites. ¿Verdad? Pues bueno, vamos a... Mira, estoy de que tan delgadita que ya quisiera en el cuerpo el de un bono asesino que hasta me falta el ocho. ¿Esta? Mira, pero ya ahora ¿cómo me lo va a ir a llavar? ¡Ah! Pues de que se puede, se puede. Yo la trajo con esto acá, y la voy a meter aquí. A ver, préstate esto para que yo vaya a ver cómo se quede. Y ya, ahora sí me puede hacer la cintura. Ahora sí, ya se puede apretar muy bien el cubrimacizo. No, pues... casi sí me gusta, oye. Pudiendo, la pienso afrozando que no, 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 el chico delito. Es que cuando me dicen que no piense en este video va a venir el piche frayán corriendo. ¡Ah! Piche frayán, si ya sé que se la pasa viendo los en vivo, ¿está? Mira, carnalito, a ver, no te voy a ir a... a decir que sí que no va a ir a ser. Ah, está carnalito. ¿Qué chico? ¿Cómo te quedaste? Arrezo. Y luego, ¿está? Ahora sí, ¿qué me falta? Ay, los aretazos, ¿está? No me voy a hacer. Que me vayan a faltar los aretazos, ¿está? Porque estos... Y nada, me los pongo, o sea, no manches, carnalito. No me voy a ir a chacer, ¿verdad? ¿Qué tal la cosa, eh? ¿Cuál fue la última vez que me he vencido en los pechos? El lunes pasado. Mira, pues ni... ¿Pero luego no se me andaban saliendo los que me andaban asesinando? ¿O eran los otros? No, es que eran estos, ¿no? No, ¿sabes, barralito? Quería ponerme unos horas y de aquí unos mojitos, ¿verdad? Si no se quiera. Bien, ¿por qué? ¿verdad que? Se me viene chica la mierda. ¡Sólo, no, va a ir a ver, que no los vaya yo a encontrar. ¿Por qué me dicen eso? Patrocinada por Artin. ¿Verdad? patrocinada por Artin. Este es el vivo más patrocinada que el Super Bowl. ¡Ay, no manches, mira, tengo unas dudas bien chidoleras que decirles del Super Bowl. Yo no sé si ustedes lo andaban viendo, ¿verdad? ¿O si no lo vayan a ver? ¡Ay, Carmelito! ¡No, Carlos, que yo quiero! ¡Una, dime y otra ya otra para andar viendo la moda! ¡Pero si yo los vaya a tener aquí todos bien clasificados! ¿A dónde se fueron, Carmelito? ¡Chale, no me vayas a a poner bien deprimida! ¡No manches! ¡Ay, ¿qué te va a cerrar los testículos? Sí. ¡Chale, John! ¡Pero si huele, Carmelito, ya! ¡Ya van a hacer ese pollo, ah! Pues bueno, carnadito, pues ahí nos vamos guachando, ¿verdad? Ahora sí, Alexa, para, ¿verdad? ¡Nadie! ¿Dónde estás tú? ¡Hola! ¡Voy a explotar! ¿Vas a explotar? Cuidado con la plancha, no te vas a decir, voy a tener explotando la plancha. ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar! ¡Chale, se quedó el tachito y ya se me salió! ¡Voy a explotar! ¡Tachito! ¡No hombre, este tachito, de verdad que... Luego le vais a sacar los pelos de punta una, ¿verdad? Mira, carnalita, ya llegamos, estoy bien listo, tira bien chiquita. ¡Hola carnalita, para vos, no sé cómo me agarras sin maquillaje. ¡Chale! ¡Hola! No, la primera fría se nos puso medio rejelga, ¿verdad? Porque, pues ante todo, uno va a tener que cuidar la figura, ¿verdad? Ahora sí, te quedís en genio y... ¡Oh, eso es otra cosa, ¿verdad? ¡Chau! Ahí anda diciendo lo que callamos las productoras. Lo que callamos las productoras. Sale la otra vez andaba viendo y decía, no, no, no les voy a contar eso a ellos, ¿verdad? No se vayan a asustar. ¡Sam! Ahora sí, con eso se va a hacer difícil posar así de acá a tomar el agua, ¿verdad? Porque, pues es difícil, hermanos, o sea, ¿para qué les digo que no es difícil? Cuando... ¿verdad? Entonces, ahorita lo que hacemos es que nos vamos a ir para arriba, ¿verdad? Que es donde hacemos las grabaciones, obviamente ya la primera actriz y el primer actor ya estuvieron seleccionando los chismes, ¿verdad? Hacen como un chisme rebelde, todos buscamos, pues, pero yo solo así de que lo organizan, ¿verdad? Y lo vayan a almacenar. ¿Verdad? Entonces, miren, aquí. Y luego, no vaya a ser que no haya llegado el Sam, ¿verdad? Y yo creo que aquí ya los voy a tener que cortar, carnalitos, porque son los papi de serazón. Sí, las bailas ya cualificadas. No, van a ser en el de chisme. Mmm. No, nada, lo estoy diciendo. Mmm. Ya se dan pelando que no. ¿Por qué? Mmm. Que gusto. como adults. Mmm. aquí es donde el domingo me anda menos en cuenta porque me va a caer a poner el mira ya llegó el San Berto de fondo de bikini y así no se puede trabajar bueno señoritos pero esto no te lo voy a poner pues allí te acabo que ya todo el mundo sabe que si las noches las famosas porque se la coloca bien en el micro ¿qué tal? y sale sin lindas al helicóptero en los guachos momentos va a irse a despedir porque no va a hacer que vaya yo a decir un chisme ahora si de que este ¿cómo se dice? sin censura pues donde te vengas poniendo es el que es el que es el que